Bueno, estamos acá en el sistema de bombeo del cárcamo de la Zamorana, que es un sistema para desalojar toda el agua de lluvia, cuando vienen estas lluvias torrenciales que llegan a inundar las colonias de Veracruz, principalmente Floresta, Flores del Valle, Carranza y Miguel Alemán. Y para desalojar esa cantidad de agua que se acumula a través de estos canales, se requiere este sistema de bombeo. Son cinco bombas que requirieron una inversión en etapas. Queremos decirles y anunciarles que ya concluimos la cuarta inversión, vamos por la última. Este año estaremos adquiriendo este tipo de bombas como la que ven aquí ustedes. Esta es la más nueva, que tienen un costo de alrededor de 20 millones de pesos, ya con su instalación, el equipamiento, todo, capacitación al personal. Son máquinas nuevas y con esto vamos a desalojar tan solo con una de ellas, con esta por ejemplo, 2.200 litros por segundo, de esa capacidad tienen que ser. Y si fallara la electricidad, se alimentan con electricidad, tienen estas máquinas diésel acopladas, de tal manera de que no se interrumpa su trabajo en la época de tormenta. Y pues estamos contentos de hacer este anuncio. Con esta inversión concluimos el proyecto de rehabilitación y nuevo equipamiento del cárcamo de la Zamorana. Estamos transformando Veracruz.